12 personas resultaron heridas al volcar un bus en la carretera Trinidad. 12 personas resultaron heridas en un aparatoso accidente, registrados por un bus de la empresa Tigre Punata, en la ruta que une Guarayos-Trinidad. Por fortuna, no se registraron pérdidas de vidas. Más o menos a la altura de Guarayos ha sufrido un hecho de tránsito, donde se han resultado personas heridas, 8 personas heridas que han sido evacuadas en el Hospital Municipal de Guarayos, y 4 personas que han sido evacuadas al Departamento de Santa Cruz y están siendo atendidas en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, la causa del hecho de tránsito, por versiones oficiales de la policía, se tiene que el conductor ha perdido el control y ha salido de la capa asfáltica volcando lateral derecho. Solamente policontuzas. ¿Qué ha pasado con ambos conductores? El conductor que se encontraba al mando del vehículo está detenido en la distinción de Guarayos. El otro conductor que andaba de relevo ha sido evacuado al Hospital San Juan de Dios. El informe preliminar de tránsito refiere que una falla mecánica habría originado que el bus termine volcado. Sin embargo, se investiga si el conductor y su relevo estaban sobrios.